Las reformas caídas. Cada vez son menos los supuestamente cuerdos inteligentes que votaron por Petro que lo respaldan. Sus seguidores están terminando siendo los activistas de la izquierda más radical y está alejado cada vez más de la gente. Coluna de José Miguel Santa María para la Semana. Pasó la Semana Santa y echando números de los días que quedan en la legislatura de este semestre nos encontramos con una gran sorpresa que obviamente el gobierno Petro puede a punta de chambonadas cambiar. La reforma pensional no tiene días suficientes para ser aprobada y tendrá que ser archivada y la reforma a la salud ya quedó archivada por la oposición. El final de esta reforma estaba cantada. Tengo que decir que el Senado de la República está haciendo la tarea y a diferencia de la Cámara de Representantes no se dejó comprar compuestos y contratos. Es claro que los senadores por ser elegidos en circunscripción nacional deben mantener una imagen y votar mal les puede costar su cruz en el futuro. De todas maneras los daños ya hechos a la salud son más que graves. El gobierno lleva desfinanciando el sistema hace rato para debilitar los números de las EPS y de esta manera aportar a una intervención que ya hizo el día martes con EPS Sánitas y el miércoles con la nueva EPS. Un muy mal precedente porque sigue empeñado en acabar un sistema de salud que la mayoría de los colombianos considera que funciona relativamente bien. Meter la reforma por la puerta trasera sigue siendo una opción para Petro. Esta obsesión en permisa puede llevarnos a perder muchas vías humanas. Ya hay falta de medicamentos y problemas de atención en algunos lugares. Petro ya lo advirtió. Será la fuerza. En el caso de la pensional, se le generará un grave problema de caja al gobierno ya que con esta estaba tratando de expropiar parte del ahorro pensional de los cotizantes para convertirlo en subsidios que ya tiene prometidos. Este año será un punto de quiebre para la deuda colombiana. Esperemos que no sean tan irracionables para volverse además irresponsable en lo fiscal. Lo que viene para el segundo tiempo del gobierno del cambio no se ve bonito. Un lobo enjaulado y acorralado puede terminar generando más problemas y puede cometer errores que destroce mala institucionalidad del país. Ya después de la caída de estas dos reformas, ni pensar en la laboral, ni en la nueva reforma tributaria que aspiran para el segundo semestre. Entonces los dados y fuerzas se irán con toda hacia la constituyente. Será su caballo de batalla hasta el final buscando mantenerse en el poder a toda costa por interpuesta persona o el mismo. Desafortunadamente, lo que se nos viene no es bonito. Cada vez son menos los supuestamente cuerdos e inteligentes que votaron por Petro que lo respaldan. Sus seguidores están terminando siendo los activistas de izquierda más radical y hasta alejados cada vez más de la gente. Sigo pensando que es un riesgo inmenso no actuar con base en el artículo 109 de la Constitución que da la posibilidad de que Petro pierda la investidura por haber falseado la contabilidad de la campaña, por haber recibido y utilizado recursos no registrados en la contabilidad. La ley es clara, dejar en el poder a una persona que solo quiere hacer daño y acabar con todo tiene un riesgo muy alto. El problema que tenemos es que esta investigación depende de la comisión de acusación de la Cámara de Representantes, en la cual muchos de sus integrantes tienen bolsillo de payaso para recibir dadivas del gobierno de Turu. No creo en la historia de Colombia, hubiera un gobierno que en todo le fuera mal. Es que no tiene nada que mostrar en ningún aspecto, ni en seguridad, ni en lo fiscal, ni en empleo. Petro ha sido una hecatombre.